Para descomponer o factorizar un número, primero tenemos que copiarlo por acá. Ahora nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par. Por eso se sabe que sí se puede, entonces lo dividimos entre 2. 206 entre 2 sale 103. 103 entre 2 ya no se puede, ¿verdad? No sale exacto. Pero 103 entre 3 tampoco, entre ninguno, porque 103 es un número primo. Y siempre que sea un número primo solamente se le puede dividir acá entre sí mismo. 103 entre 103, 1. Cuando queda 1 por acá significa que acá termina todo esto y ahora copiamos lo que quedó. ¿Qué quedó por acá? El 2 y el 103 acá, con multiplicación. Ahora el 2, ¿cuántas veces aparece? Una sola vez. El 103, una sola vez también. Así que esta sería su factorización o también llamado descomposición. ¿Y cuáles serían los factores primos? Son los que quedaron por acá. O sea, tiene dos factores primos que son el 2 y el 103. En las pantallas finales hay una lista de números primos, así que aprovechalos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!